Bueno, pues ya hemos entrado aquí a las ruinas de Feso, estamos aquí en la entrada, hay unos tornos aquí como veis. Nos han dado una entradita para pasar aquí en el autobús. Y bueno, estas son las ruinas de Feso. Hemos parado en el puerto de Esmirna, que está a unos 80 kilómetros, Izmir se llama, en turco. Y dicen que estas son unas ruinas que llevan 110 años excavando, 110 años. Y en estos 110 años, pues por lo que parece, solamente el 12% de las ruinas han sido descubiertas, queda todavía el 88%. Y aquí veis, debe ser bastante, bastante grande, por lo que nos han dicho. Y además es uno de los mayores museos al aire libre que existe en el mundo, como se suele decir. Fijaros. Y otro dato curioso es que aquí en Éfeso, pues había puerto hace años, hace 2.000 años había puerto, pero ahora el mar está a 8 kilómetros. Pues se fue retirando el mar, no sé si por los aluviones de arena que fueron bajando de las montañas o algo por el estilo. Pero lo cierto es que luego visitaremos el puerto, pero hoy el mar está a 8 kilómetros de distancia de aquí, de donde hace 2.000 años estaba el puerto. Aquí es recomendable, pues venir con gorro y con esto, a la gente con gorro y gafas de sol y ropa clara para visitarlas, porque son las 9 de la mañana y ha pegado un sol de justicia. Nos han dicho que suele haber hasta 47 grados a la sombra. Y bueno, y nos han dado unos auriculares, ahora está bastante de moda estos auriculares. Veis ahí, bueno, esta radio tiene una especie de eso, un walkie-talkie con unos auriculares. Y aquí estamos, esta es la guía que nos va hablando y le vamos escuchando, no hace falta estar cerca de ella, la de la Mary Poppins de... Aquí está con el paraguas, ahí la veis. Bueno, pues nada, vamos a ver qué da de sí en las ruinas de Fesor. Gracias. 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 Gracias.